Muy buenas a todos y a todas, aquí un nuevo video para el canal y hoy les traigo un nuevo episodio de una serie survival con mi primo y amigo Axel Bien, ya que hice el corte ¿Qué haces? Nice, bien, vamos a ahorrar todo lo del cofre que me mató un Enderman y perdí mi pico Obviamente todo es culpa de Axel porque lo miró a los ojos Lo miró a los ojos y, hey mi mapa ¡Eh! Se llevó todo el ratón Bueno, cada uno va a ir por su parte, van a tener el canal de Axel en la descripción ¿Qué iba a decir? ¿Qué otra cosa iba a decir? Que no me acuerdo Después de este episodio... ¿Qué haces? Tan temprano tu casa A ver, yo voy a vivir aquí, van a tener el segundo episodio en el canal de Axel Ya lo vamos a subir... ¿Cuándo lo vamos a subir? Mañana Mañana va a estar preparadito Vos quedate allí, ya está anocheciendo Está anocheciendo y voy Bien, ya que volvimos, ya se hizo de día No establecida la hora en dos mil quinientos Bien, voy a ir a visitar al Axel en su casa que ni le ha terminado el caramojón este ¡Que me dejé de peor! Y caña ¡No, no! ¡Déjame un poco! ¡Déjame un poco! Quiero, no seas ratón No seas ratón asqueroso Un niño Creo que entre cada episodio va a durar... Me agarro esto No, Mario Curaçao, no me mates ¡Epa! ¿Y eso? No lo habías matado Bien, yo voy a estar lejos de este noob porque, bueno Déjame empadar, no seas así ¡No, no! ¡Me mata! Corramos Ya, solo porque no tengo arma no te reviento Si puedo Si te dejo que acabo de encontrar una aldea Ah, te la creíste ¡Ey! Un panal de abejas Yo aquí voy a vivir No sé vos, aquí donde estoy No seas mojón Y ahí viene Bien, yo voy a hacer una Mesita, craft Y un pico Ahora voy a buscar una Y voy a decir buscar una mini Aquí tengo una La mina Si te digo que esta mina que acabo de encontrar Está toda la lástima Sam No, no quiero un hongo A ver Los hongos Sirven para hacer granjas de... ¿De qué? Bien, gracias Soy el mejor Máquina Vení a ver mi mini casa Que me acabo de echar aquí Toda guapa ¿Querés entrar a mi casa? ¿Te gusta mi casa? Gracias Bueno, más que todo va a ser una mina Porque Ya sé, parece Vas a vivir conmigo O te vas a ir a hacer tu casa Va, pero déjame de romperla, porfa Si te digo que odio estos lagos que aparecen así No seas ratón A ver, ándate Yo voy a hacer mis cosas aquí ¿Y por qué vas a vivir conmigo? Qué asqueroso Yo no doy pena Yo soy pro-PBP No, gracias Sí, estoy grabando ¿Y por qué me preguntas eso? Ah, sí, hice corte para... Ya sé vos Ya encontré hierro Perdón si no ven nada Pero que no tengo antorchas Y me acabo de hacer una Ah, pues no, no era hierro Era una de estas piedras guácala ¿Cuánto van a durar cada capítulo? Unos diez minutos, digamos Bueno, mañana te toca grabar a vos Ah, sí, pasaron Bueno, se me acaba de romper el pico Igual no van a entrar aquí hasta aquí Y estaría hasta aquí Pero cuando de la otra No era grande ¿Va? Solo... Me puedes pasar madera Si aquí te estoy viendo Si te quería en mi casa Pero vos te fuiste No me estoy yendo de aquí porque ya no aguanto ¿Cuál son las minas caracol? Si, ¿por qué? Bien No me gustan Son muy, muy raras las minas caracol Ay, no Yo me voy a ir a un lugar del mapa Porque aquí ya no me gustó Me voy a ir a otro lugar Va, pues me voy a quedar aquí No, acá Toma Ahí en un salchito Eh Vaya Bien No te creo Ah, bien Puedo hacer cultivos Espérame Tienes hacha Madera tienes que medir un poco Ey Tino, ¿qué onda? Eh, dame la... La madera Si no me la has dado Aquí Bien, gracias No te creo Nada Bien Iba a necesitar otra cosa Que era hierro Voy a ir a minar Bien, ya que hay en la mina Eh, voy a... Aquí hay un montón de carbón Si No voy a llevar mucho Porque Se tarda mucho en picarlo Son un montón Está anocheciendo Voy a buscar hierro Tal vez me haga un escudo O algo Epa Ah, que hierro Vamos Ah, uno de hierro Qué mal Oigo araña Oigo araña Aquí está La araña Que quería No les he dicho algo Que en mi mayor paso de tiempo En Minecraft Es Pescar Va que sí Pescar Hay spawn de arañas Sí Créeme Qué rara Esta mina Estoy oyendo zombies Por todos lados Si te digo Lo que me acaba De aparecer No es normal ¿Dónde estás? ¡Slime! Espérame Espérame Que me hago TP Ajá Y respawn ¿Dónde estás? Ah, bien Voy a hacer Spawn point Ahí está Yo tengo Dos meses de crafteo No hay una gran cosa Pero Solo una mina De hierro Encontré Casi No tienes una De tela de araña Hola ¿Qué hace? Bien ¿Por qué me pegás? ¿Tú? ¿Tú qué? Yo no te estoy agarrando nada Solo me hice un escudo ¿Lo querés? Y bien Ya es hora De despedir el video Van a tener el canal De este noob En la descripción Espero que La hayan buscado Buscado Gustado Y dejen like Para más Chao Noinos ¿Qué es? Dios está Salve Toda la Si Por qué te lo